Tenemos comunicación abierta, lo voy a invitar a Diego Misraji para que hablemos con Gabriel Márquez, que es periodista deportivo desde Finlandia. Desde Finlandia, porque se está haciendo y se va adelante, ¿no? El sorteo de la Copa Davis. Mirá, y con el micrófono de Canal C en Finlandia. ¡Qué maestro! ¡Qué, Zarquita se fue! ¡Gabriel, cómo andás! ¡Hola, Gabriel! Hola, Diego, turco a todos. Bueno, ¿cómo les va? Buen mediodía para ustedes, buenas tardes para mí. Y efectivamente estamos desde Finlandia cubriendo todo lo que va a ser esta edición de la Copa Davis, fase de clasificación. Y para los cordobeses, para los belvillenses, como en mi caso, es una edición histórica porque Pedro Cachín será el single número dos de la República Argentina. ¿Cómo es seguir la carrera de Pedro, no? Y que llegue a ese lugar, digo, para los que entienden poco de esta cuestión, es lo que nos sucedió, no sé, con Nahuel Molina, si se quiere, en las primeras estaciones de la selección argentina, ¿no? Es muy importante y es muy trascendente, y sobre todo en un deporte tan individual como lo es el tenis. Así es, y además es un premio a muchísimo sacrificio, ¿no? Pedro tiene, recordemos, 28 años, casi desde los 15, que dejó la ciudad. Bueno, tuvo una época viviendo en Villa María, después se migró a Barcelona, donde fue, entre comillas, adoptado deportivamente por Alex Correctia. Tuvo, bueno, una carrera, como bien decís, la del tenis, que es a veces tan cruel, con lesiones, que demoró un poco su explosión en el circuito. Y tuvo un gran 20-22, donde creció 150 puestos en el ranking. Eso le permitió estar, indudablemente, en un ranking óptimo para entrar a los ATP 250, para tener chances de jugar ATP 500, ATP 1000, entrar derecho a todos los grandes slams. Y además, en este caso, donde no va a estar Diego Schoermann y no va a estar Sebastián Baez, estar detrás de Francisco Cerúndola en la lista de jugadores. Y bueno, hoy le ha tocado, yo lo hablaba con él hace un ratito, le decía, me imagino que cuando ponió la cabeza en la almohada, le hubiera dicho, bueno, llegué, ¿no? Después de tanto esfuerzo, porque ponerse la camiseta del país, indudablemente, es lo más importante. Totalmente. Bueno, ¿cómo fue el sorteo, no? ¿Cómo resultó lo que acaba de ser? Bueno, le toca primero a Pedro. Bueno, acá, como se dice en otros órdenes, hay medio biblioteca de otro, hay algunos que prefieren entrarse en segundo término con la serie iniciada y otros que prefieren romper el hielo. Le va a tocar con la raqueta 1 de Finlandia, que es Emil Rusuori, que es 43 del mundo, es un muy buen tenista, una de las grandes esperanzas del tenis a futuro, tiene solo 23 años. En el segundo orden estará jugando el número 1 de Argentina, Francisco Cerúndolo, más allá del ranking, para mí es el mejor jugador que hoy por hoy tiene nuestro país, muy sólido, con, bueno, un juego adaptado perfectamente a este tipo de superficie, una superficie rápida, no tan rápida como se esperaba, pero en definitiva mucho más rápida que el polvo de ladrillos, que es nuestra superficie natural. Para el domingo, primero el dobles y después, en caso de ser necesarios, los dos singles restantes. Recordemos que es al mejor de cinco partidos. Argentina si gana, pasa a la fase de campeonato en septiembre. Si pierde, juega a repechaje para evitar caer a la zona americana. Perfecto, la verdad, un lujazo. Gabriel, felicitaciones por la cobertura, por estar allá, por el trabajo. Gracias por este contacto con nosotros, te mandamos un abrazo. ¿Te noto con una campera? Me imagino que va a ser frío acá. Bueno, yo llegué anoche y me recibió con 7 bajo cero, y una nevada impactante. Así que, bueno, del extremo calor de Argentina al frío, y bueno, ya la semana que viene el calor de nuevo, porque recordemos que tenemos el Open de Córdoba, así que vamos a tener un lindo evento ahí también, en nuestra capital provincial. Se te ve bárbaro, se te escucha espectacular, como si estuvieses acá en el Kempes, para el torneo que va a empezar la semana que viene. ¿Hasta cuándo te quedas en Finlandia? Yo me quedo hasta el martes, y estaré llegando el miércoles. El Open obviamente empieza el lunes, pero imposible conectar. Los jugadores se van un día antes, van a llegar el martes. Ha habido algunas bajas en el cuadro, lo que le va a dar un poquito más de aire a Serundolo y Kachin, que de debutar martes o miércoles, podrían estar debutando miércoles o jueves. Esto es muy importante en Turco, sobre todo por el cambio de superficie, se pasa a jugar con calor abierto y en polvo de ladrillo. Es un cambio realmente brusco, así que eso le va a dar un poquito más de aire a los chicos. Perfecto. Abrazo, Gabriel. Gran trabajo, buena cobertura, y gracias de nuevo por el contacto. Abrazo, buen mediodía para todos. Chau, chau, chau. Excelente. Un lujazo que nos damos con Canal C, el micrófono de Canal C en Finlandia, Copa Davis. Arranca hoy, ¿no? Sí, arranca hoy. No, en realidad mañana. Bueno, mañana sí. Mañana hoy fue con el sorteo. El sorteo arranca mañana. Pedro Cachino, el de Villense. Sí, me encanta. Para verlo por la tele, fin de semana entonces, Copa Davis Argentina. Bueno.